Durante un año y doce días fue bloqueada la carretera Ario de Rosales-La Huacana. Civiles armados autodenominados Pueblos Unidos colocaron una barricada en el Cangrejo, comunidad ubicada en los límites de estos dos municipios en el sur de Michoacán. Este viernes 1.300 militares y policías quitaron la barricada, donde desde el 5 de junio del año pasado fue cerrado el tránsito de vehículos. Según José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el objetivo del operativo es garantizar el libre tránsito. Los civiles armados que durante doce meses vigilaron los límites entre Ario de Rosales y La Huacana se replegaron. Dejaron la seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hablando, habiendo buena comunicación y sobre todo buena voluntad, se pueden hacer las cosas. Así que es un gran logro para la ciudadanía, más que nada, y esto es muy importante para nuestro municipio de Ario. Para mí hoy es un día muy importante. Nosotros en el municipio de La Huacana, pues ya están ya muy mucho tiempo esperando este momento, pues que tiene que ver con una estabilidad social, una estabilidad económica y creo yo que se dio un gran paso. Habitantes de la región esperan no sufrir otra vez el cierre de la carretera. Que no vuelva a ocurrir, que arreglen sus problemas, pero que no tapen el paso. Y si quieren seguir checando los carros, así como dicen que van a estar la vigilancia pidiendo credenciales y eso está bien, sí. Para que agarren a los que son malos. Está bien, pero que por favor no tapen el paso, porque es muy difícil aquí la vida. ¿No podían pasar? No, caminando, sí, pero con carro, ¿no? Usted viene de La Huacana. Sí. ¿Y ahora cómo ve que ya se va a rebrir, que va a preocupar? No, no, pues que viene, que se abra, pero está bien, ¿no? En el cangrejo, militares, guardias nacionales y policías estatales ya están instalados en una caseta a la orilla de la carretera. Con imágenes de Ricardo Zarco e información de Miguel García Tinoco, Notivideo.